Yo disfruto dar clase mucho, es un ejercicio que me parece muy divertido, no solamente porque me permite afianzar lo que ya sé, compartir lo que ya sé, sino que en la dinámica con los estudiantes lo obligan a uno que uno siga aprendiendo, que uno siga estudiando. Investigar para mí además de todo es un estilo de vida, porque la pluralidad, la diversidad, la contrastación, la capacidad de preguntar. Inspirar para mí es ante todo escuchar y acompañar procesos, acompañar trayectorias, trabajar en rituales de iniciación con los jóvenes que están iniciándose en este oficio y en esta manera de preguntar y en esta forma de asumir la vida que es la investigación. El reconocimiento a la excelencia académica no es solamente que caiga en una persona, sino que creo que es también mirar alrededor y ver también cómo los colegas contribuyen y que uno se siente feliz también por recibir este reconocimiento.